Ahora mis amigos, vamos a aflojar. 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 Como que me sacó ahí del letargo. ¿Le habrá pasado lo mismo al jurado o no? Es lo que vamos a descubrir ahora, queridos amigos. Yo recuerdo a Jorge Pedrero cuando veo a Jorge, con todo respeto a Jorge, que es un gran talento, pero me da la impresión de que es Jorge Pedrero haciendo a Sandro. Como cuando en el happening se ponían a imitar. Como en el cimitacional. Porque tiene un look parecido. ¿Sí? ¿Sabes lo que me pasa con este Bob Marley? Que no veo a Bob Marley, al personaje. No veo a él cantándolo muy emotivo. Una canción extraordinaria. Un hitazo de Bob Marley. No, Woman, No Cry. Me cuesta ver la mística de Bob Marley. No veo ninguna parte. Yo creo que el mejor de todos es definitivamente Vicentico en voz y en look y en actuación también. Igual tiene que cuidar su voz. Sí. Porque igual desafina. Y entre Bob Marley y Sandro. Decisión compleja al parecer para nuestro jurado. Nos va a explicar los detalles Cristian Riquelme. Nuestra decisión esta noche es que quien deja el escenario de Yo Soy es... Gracias por ver el video.